Este domingo, en esta semana, la corrupción de la FIFA salpica a Nicaragua. No solamente hay documentos, hay también grabaciones, hay llamadas, hay correos electrónicos. Las pruebas son contundentes. Las ramificaciones para mí que están vistas por nosotros son pequeñas para lo verdaderamente lo que es el macro de la corrupción en la FIFA. Hay condiciones para elecciones libres en el 2016. En los últimos dos procesos electorales, presidenciales, legislativos en Nicaragua, de los 17 indicadores en 16, salió muy mal tratado el aparato electoral. La supercarretera de Arnoldo Alemán, uno de los clásicos de esta semana. Primero, no sé, yo no conozco las propiedades del doctor Alemán, pues no sé cuáles son las que tienen y cuáles son las que no tienen. Y además, la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.